¡Suscríbete al canal! Muy de películas del oeste, ¿no? De Clint Eastwood y tal John Wayne, ¿sabes? Y estoy intentando buscar ¿De qué me suena tanto? El ti... Esa del principio Y no sé, tío, pensé en Kill Bill Pero no, la de Kill Bill es otra, ¿no? Buah, no sé, tío Me suena muchísimo, pero muchísimo A alguna película que haya visto No sé cuál exactamente Pero me suena un montón En fin, vamos a darle ¿Cómo se jugaba esto? Hostia, yo no puedo con este pavo, ¿eh? ¿Qué quiero coger eso? Que creo que eso es plata, ¿no? A ver ¡Ey! ¿Qué te ven? En fin, que me habéis dicho que no rompa todo Porque luego me quedo sin... O sea, que no rompa todo sin ton ni son Sino que tenga un poco de estrategia Al picar Y... Tío, me estáis pidiendo demasiado, ¿eh? Me estáis pidiendo demasiado Estoy yendo también un poquito a lo yolo, ¿es verdad? Dolomita ¡Ostia, el taladro! ¿Cómo... ¿Cómo lo peta el taladro, chaval? Ey, escúchame Que hemos llegado a lo más bajo, ¿no? Esto es lo más... Esto es lo más abajo que se puede llegar ¡Oh! Estamos en lo más bajo ¿Esto qué es? ¿Un boss o qué? Old War Viejo vuelve al poblado Criaturas místicas Logro desbloqueado What? Galena Escúchame, ¿qué es eso? ¡Oh! Hemos desbloqueado un pasaje abajo ¿Dónde estamos ahora? Has entrado en el Old World Un lugar bastante frío y traicionero Has sacado ese viejo tubo neumático también Me aseguro que esos comen... Como se llamen, brillantes Ten cuidado cuando explores abajo Los luminosos pueden ser muy peligrosos No es el lugar ideal por una mina Supongo que tampoco puedes elegir Donde encuentras un depósito A ver Te pagaré bien todo lo que puedas sacar Vale Me dan buen dinero, ¿eh? Pico de asero ¿Ya no hay más mejoras del pico? Voy a mejorarme a la armadura Y ya ¿Ya no hay más mejoras del pico? Bueno, es que ahora se puede ir a tope Con el... Con el martillo, ¿no? ¡Ay, Dios mío! No puedo subir Estoy escuchando como alguien roncar El martillo es tope, chaval Hostia, pero que ruido hace Para tu momento Opciones Sonido Vale Si no me quedo sordo, tío Si lo pico todo Qué malo montado Me da mucho más que el pico, tío ¡Oh, que te consumes el agua! Te consumes el agua, tío Eso no lo sabía Vale Dolomitas A ver, vas aquí Que te lo explico Dame agua, dame agua ¡Uh, qué rico, papi! ¡Uy, Dios mío! Que me caía eso encima ¡Ay, Dios mío! ¿Qué haces? ¿Y este psicópata? ¿Y este psicópata, tío? Con la dinamita ¿Dónde vas? Chalado De los cojones Chocholat... ¿Cómo? Chocholatita Chocholatita ¿Qué está pasando aquí? No, esto no A ver Creo que le he liado Esperad un momento ¡Hostias! A ver Ah, pero no puedo No, espera No, no Si rompo eso me jodo Ah, no puedo Lo he hecho mal ¿No? A ver Se reinicia Se reinicia, vale A ver A ver ¿Cómo va esto? ¿Será que tengo que romper Todos los bloques? No tengo fuego, eh No tengo luz, tío No, así es muy difícil Espérate Así no puedo hacerlo Así no puedo hacerlo Ni toluz Ah, he comprado esto Sin querer Ah, pero cuesta cero Bolsa más grande ¿Me la puedo llevar? Uh, me falta muy poquito Para la bolsa Bueno, da igual Eh, tanque profundo Sí Me lo llevo todo Why not? Me lo llevo todo Vale, a ver ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos esto? Esto lo puedo romper Ya no puedo romper este Es que soy retrasado Te lo juro, eh Bueno, sí, sí que puedo Sí que puedo No, no, no puedo Es un mongolo, tío Vale, con el pico mejor, eh A ver Puedo romper Vale, puedo romper esto Y seguir por abajo Y este lo puedo romper así Pap Vale Con estrategia, ¿no? Espera que no quiero cagarla, tío Buah, como rompo el de arriba Ahora Es que como rompo estos ahora, tío Hacia abajo Tú, pero ¿cómo salgo luego yo? Ah, vale, 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 vale Ay, Dios mío Ay, Dios mío Creí que me caí encima, tío Creí que me caí encima Escucha, pero ¿cómo...? Vale, y si rompo este Vale, y si rompo este, ¿qué pasa? Vale Estoy fuera Estoy fuera Estoy idóneo ¿Y qué hago aquí ahora? ¿Cómo escapo de esto? No puedo, ¿no? Autodestrucción Eh... No entiendo este nivel Este nivel no lo entiendo, tío Vale Vale, esto sí me lo sé Tengo que romper de derecha a izquierda He cometido el fallo de romper de izquierda a derecha Creo que la cagué en ese aspecto Vale Vale, tengo que romper de derecha a izquierda Pero es que rompo primero, tío Porque si rompo esto ya no puedo subir aquí Vale, puedo romper este Vale Así, ¿verdad? Ah, pero no puedo llegar a la derecha, tío ¡Jo, mamá! Vale, ok Tengo que... Como está, pero un nivel por encima, ¿no? No, un nivel por debajo Pero ¿cómo que un nivel por debajo, tío? No ¿Cómo coño se hace esta mierda? ¿Cómo coño se hace esto, gente? Ve ahí con el taladro Vale, estos tienen que bajar dos niveles Solo Vale, pues he roto el que no debía ¡Ay! ¡Madre, chaval! No pensé que esto iba a ser tan difícil Bueno, es más ensayo y error que otra cosa Vale, ahí Vale, ¿y ahora cómo abro estos dos? ¡Ay! ¡Me cago en mis santos muertos! De verdad, ¿eh? A ver, ¿puedo bajar este? No, no puedo Puta vida, tío Vale Vale ¡Ay! He roto este y no debía romperlo Vale Vale, así No, porque me va a caer encima ¡Oh, Dios mío! No te creo la que acabo de hacer No te creo la que me acabo de marcar No te creo la que me acabo de marcar, chaval Y esta baja demasiado ¡No! ¡Por favor! No tenía hecho, tío No tenía hecho Vale 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 Vale, ahí está perfecto Ahí está perfecto, ¿no? Por favor, chaval Lo que me ha costado esto ¿En serio? ¿Solo para esto? ¿En serio? ¿Tanto solo para esto? Llevo 20 minutos aquí, tío Que llevo 20 minutos aquí, chaval A ver si eso me da agua ¡Puño! ¡Ah! Me da fuego ¿En serio? Vale ¡Uy! ¿Eso? ¿Esto cómo se rompe? Vale Tengo mucho dinero, eh Vale Voy para arriba Madre de Jesucristo Lo que me ha costado eso Toma 125 Presurizador Pica destructora ¿Qué es eso? Pica destructora ¿Y el presurizador qué es? Pero si cuento por ciento de pérdida de agua del salto de vapor Con estas cámaras presurizadas mejora el salto de vapor Eh Tanque doble No sé cuánto Pues quiero la pica, tío Vamos a ahorrar Joder, lo que chupa agua esto, ¿no? Vale, al menos me he hecho el puzzle ese, eh Que me tenía ya de cabeza No debería estar picando con el martillo ¡Hoy va! Me la he comido, pero bien, eh Espérate, cuanto más cerca estoy Vale Galena, 17, cuesta Guay, me da agua, tío Estoy prácticamente muerto, ya Estoy dead ¿Cuál será el siguiente nivel? Míralo con la dinamita ¡Va, es psicópata! A ver quién va por ahí ahora ¡Madrid! Dios bendito No sé si me estaré dejando alguna entrada por arriba, eh No tengo ni idea Aunque normalmente la entrada se ve ¡Ah! Me lo he comido ¡Coño! ¡Uy, esto! Encontraba algo Se ha marcado con el mapa O sea, tal cual Ya no puedo subir Bueno, puedo hacer esto Espérate Espérate Hostia, aquí voy a morir, ¿verdad? ¡Ay! ¡Sube! Me pongo súper nervioso, tío No hay espacio ¡Uh, oro! Vale, que sí Que tengo que ir ahí Ya lo sé, ya lo sé Dios, tengo un montón de minerales No sé si da worth tirar eso Hostia, que ya no puedo subir Ya no puedo subir Ah, bueno Tengo esto Pues tendré que seguir, eh Hasta llegar abajo Más para abajo, mis panas Tengo el teleport, eh Toma Tengo el teleport, eh Mis panas Para cuando se complique ¿Qué pone ahí? Uno Vale, yo como rompo ahora eso, tío Me está vacilando este videojuego O sea ¿What? Dame el pico otra vez Buah, tú ¿Qué es esto? ¿Qué vacilas esta? Pues sí Me están vacilando Ah, pero ya no puedo Ni siquiera sub... ¿What? Es que no puedo ir por ninguna parte Bueno, puedo ir por aquí, parece No tiene que haber dejado que cayera la piedra Vale, voy full galenas No, me metes Joder No eres muy listo, ¿verdad? Vale, que no voy a dejar que caiga ya la piedra, eh Ah, pero claro Si me dejo que caiga la piedra Espera ¿Cómo entro ahí ahora? ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo entro ahí? Vale, me da agua Perfecto No llego ahí, eh Me falta una escalera Es que no puedo llegar ahí de ninguna manera Ah, puedo hacer un mega salto Pero el mega salto no va a llegar, creo No va a llegar el mega salto, ¿verdad? No Y no hay un teleport tampoco No hay nada por aquí, tío Pues nada, espérate Me voy con teleport Que para que lo tengo, ¿sabes? Dios, 300, tío Pica destructora Bolsa más grande Y me compro cinco escaleras Uh, me he quedado sin Me he quedado sin Teleports Ah, no puedo llegar ahí Tú, que no se puede entrar ahí De ninguna manera No se puede entrar ahí Hostias Bueno, espérate Haciendo una super escalera Flipa tú Lo que he tenido que hacer Lo que he tenido que hacer Ahora tu casa, crack Amatista 75, chaval Escúchame, pero hay como Ay, 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 ay Vale, buena Al mongolo Vale, buena No son muy listos, eh Hostias, un boss Esto es para salir Eso es para salir seguro Ja, rip Vale, fantástico Me hacían falta estos Hostias Hostias Me he hecho daño Una habilidad nueva Dinamita Go A ver Está guay, eh En verdad está muy guay Vámonos 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 mis panas Vale Tenemos luz Si le das un solo golpe Explota siempre O sea, si te acercas Se va calentando Hasta que explota Pero si le das un toque Revienta Lo que ha tardado Lo que ha tardado es morir El desgraciado Vale Ahí hay un Gording Flown ¿Es una entrada ¿Es una entrada o algo? Tomatista Que rico Un teleport Y esto Ah, es para saltar Ah, puedo romper las cosas Saltando encima Espera Si rompo esto Se me romperá el Se rompe Vale Está bien saberlo, eh Eh, le paso sin querer Biff Tom Belton crece ¿Y esa señora que me daba? Cáete ¿Tú quién eres? ¿Dónde está el comité? Bienvenida, colega Biff ha vuelto ¡Yija! No venía por aquí Desde que era un crío Pero lo peor ha pasado Espero Se dice que ha extraído Algo de renacimiento Pequeño Biff, Beacon Van donde le llame la suerte Pico de Tuxteno Más dos años de terreno Un hacha muy robusta Pero voy a un tirador como tú Taladro Más cuatro años de terreno El taladro de tres mil Es una cabeza de taladro Bla, 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 bla Eh, siempre paso las conversaciones Sin querer, tío Soy medio imbécil Vale, mejor me voy a mejorar El pico, tío Pero el pico bajo a la izquierda No mejora ¿Lo veis? Sigue siendo como de hierro No mejora nada A ver Escaleras que son la hostia Las escaleras me parecen la hostia, eh Para hacer las cosas Mucho más rápido ¿Tres? Tirándome botellas Vale, ¿dónde hay que ir, chavales? Hostia, pues aún así El pico Mi pico Le cuesta, eh A mi pico Le cuesta Vale, abajo Hay más gordos ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Loco! Pero ¿y este pavo? ¿Cómo lo mato? Me ha reventado Ay, ¿qué es esto? Biotita Estaría guay Que las escaleras Se pudieran quitar ¿Sabes? ¡Mira ese rebotón! No te creo Ahí va Psicópata No me vais a tirar la dinamita, eh Aún no puedo romper aquí, así Tumpam No te creo La escalera ¡Ja, ja, ja! Eh, un poco falso, eh Eso sí, un poco falso Vale, muérete, cabrón Dios, lo que muero En este juego, eh Muero un montón ya No, le tiré mal Ahí no se muere Ah, vale Tengo agua, eh Tío, no hay como demasiados Eh, enemigos Bueno, es la gracia también Del juego, ¿no? ¡Déjame! Vale Vale Tú, no encuentro nada ahora En plan Pasadizo secreto Vale Claro, lo que pone en el mapa Que pone por cuatro Es la La dureza de las rocas, ¿no? Amigo Mira lo que hay aquí Amigo Lo que hay aquí Amigo Lo que hay aquí Let's go ¿Qué está pasando? What? Au ¡Ah, que me tiran todo! ¡Que me rompen! Vale Uf Casi me da Espérate Voy a romper Vale No hace falta romper nada No sé ni cómo estoy subiendo, eh Te lo digo ¡Ay! Casi me da No No Jeri, pero si tienes esto Eres mongolo, de verdad ¿Y aquí qué hay? ¡Zoicita! Hostia, es cara de nariz, eh 100 pavos Cuesta No se puede Al de arriba, tío Estaría guay poder darle así en diagonal No sé Que está feo Joder Es que qué hostias meten No hay espacio Buah, no quiero quitarme nada No voy a quitarme nada No voy a quitarme nada Madre mía, tío Madre mía, tío Uf, aquí hay una piedra Uf, aquí hay una piedra bastante tocha, eh Me estoy dejando muchas cosas Yo creo, ¿eh? Yo creo, ¿eh? De hecho, aquí hay una entrada Muérete, cabrón Vale, por ahí se llegas de arriba Qué guapo Ah, me encanta Pero llave para la derecha Vale Ey ¿Qué hay aquí, bro? Vale, secreta Uh Esa es otra de las grandes, eh Zoiz Bueno, tampoco he... He sacado 20 de más, ¿sabes? Tampoco es tanto Nice Aquí hay algo Ah, no ¿Qué pone ahí? Tunnel Closet O sea, túnel cerrado, ¿no? Más o menos Mal escrito Súper mal escrito No tengo agua Ah, mira que hay agua ¿Tengo teleport? No me compré el teleport Soy una mierda Que quiero ver si hay algo por aquí Que parece que no Uy, ¿qué es ese mineral? Uy, ¿eso qué es? Obsidiana Lul Me cago, mi puta madre Es que el taladro Tengo que mejorarlo Hace muy poco daño A ver por dónde voy Uf, casi me reviento Contra el suelo Vale Déjame Ahí está la escalera Rebotando todavía, ¿no? Hostia Si que hemos bajado, ¿eh? Hostia Si que habíamos bajado Vale, buena Tú, pero ¿hasta dónde hay que llegar? ¿No está el siguiente teleport, tío? Tuve que haber cogido un teleport, tío Me he olvidado Me he olvidado Sí, Diana Muerte A ver, ¿qué hay por aquí? A ver si hay algo oculto por aquí Es dura la piedra aquí, ¿eh? Por cinco Vale Vale, un poco de luz Hostia Pero voy súper profundo Ey, ¿qué es eso? ¡Ay, mierda! Pero eso es ácido, ¿no? Sí ¿Qué mineral es ese? Me muero Si lo toco, me muero Vale La zurita Joder, tío Igual estaría bien... Un telepogro o algo, ¿sabes? Obsidiana La zurita Buah, tú Tío, voy a comprar el teleport Bueno, si no tenía dinero No sé si ha sido worth eso, ¿eh? ¡Ay! ¿Cómo hago aquí? Ah, no puedo Estas piedras duras Estas piedras duras Estas piedras duras también Y allá arriba creo que también, ¿no? Buah, entonces, tío Es que no puedo subir ahora Vale Vale Por ahí no puedo ir No tengo ni luz Ni vida Ni agua No tengo nada La zurita Eso sí, tengo una cantidad de pasta Ahora mismo ¡Ay! La madre que me parió, tío La madre que me parió ¡Loco! El teleport... ¿Por qué costaba? A ver Vale Mira, estoy aquí rebotando ¡Déjame! 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 Vale Tío, el juego es un puto vicio, ¿eh? Yo os digo ¡Eh, eh, eh, eh! Un momento Este juego es un vicio O sea, se complica que flipas, ¿eh? ¡Coño! ¿Tú qué haces ahí dentro? ¿Puedo matarle? No tiene pinta, ¿no? Cabrón, ¿qué haces ahí dentro, tío? ¡Oh, me ca... ¡No puede ser! Por favor, no me digas que he perdido todo el dinero que llevaba antes, ¿eh? Por favor, qué difícil Tengo que mejorarme la vida, ¿eh? Me voy a mejorar la vida Quita Quita A ver, ¿por dónde me he bajado yo antes? Por aquí Mi camino fue este Vale Vale, creo que no he perdido lo que tenía Vale He puesto un... Me he equivocado de botón Voy a comprar otro Lo que haría era la dinamita, tío Para tirársela a los de abajo Esos que me están matando todo el rato Les meto una dinamita a esos Y ya está Pero, tío, me parece súper extraño Bajar tanto y no tener un teleport Es que he bajado muchísimo Mira, sigo bajando muchísimo, tío Lo pondré yo, supongo Vale, ahí están mis cosas Vale, voy a ponerle por aquí Vale Y a estos cabrones ¿Cómo era? Es que a veces me confundo de botones ¡Ay, Dios mío! No tengo agua para saltar ahí Nice Vale, ahora como subo No puedo subir O sea, que el teleport no me ha valido para nada No, no puedo subir No me ha valido para nada el teleport No puedo pegarle, tío Tampoco A ver si puedo conseguir Me ha rompido Vale Vale, puedo subir por aquí Ah, no tengo agua Sí, sí, tengo agua Tío, no pensaba que se fuese a complicar tanto, ¿eh? No pensé que se fuese a complicar tantísimo el juego Me mola Uf, la de pasta que te voy a dar 600 Bolsa gigantesca Sello de agua A ver, otro de esto Dinamita La salud Debería mejorarme esto Esto también Escalera a tope Vale Bolsa gigantesca 200 de oro Sello de agua ¿Esto qué es? Más 50% de agua Estanque Es un sello para que no pierdas ni una gota Vale, fantástico Eso lo pillaré cuando pueda Aquí me mejoraré La bolsa Creo que no vale mucho la pena 4 daño terreno Esto mismo Vale Cerraré Cerraré en breve O sea que terminaré la partida en breve A ver si encontramos algo aquí abajo, tío Es que me extraña un montón Ni una cueva Ni un teleport Nada No, espera Vamos para arriba 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 58, eh Dos piechitas que he cogido Nada, luego sigo, ¿vale? Seguiré porque es la hora de comer, chavales Tengo que comer Porque estoy hambriento Y sí, se ha complicado un cristo Me lo habéis dicho en el vídeo anterior Me he dicho Jerez, no lo piques todo al tuntún Porque luego no podrás subir y tal Joder, me acabo de dar cuenta, eh Pero en los primeros niveles daba igual En los primeros niveles era bastante fácil Aquí ya es súper difícil Además que los enemigos guanchotean ¡Cojones! Pero bueno Que estaba divertido Nos vemos en el siguiente Chao ¡Gracias!